Hacer ejercicio en casa a menudo es desalentador, porque los entrenamientos sin supervisión pueden causar lesiones y problemas no deseados. Sin embargo, con Abdomic los resultados son extraordinarios. Con tan solo 10 minutos de ejercicio al día, tú también puedes lograr un abdomen firme y plano. Para presumirse, Abdomic es el sistema inteligente de rebote asistido, que con tan solo unos minutos de ejercicio al día, esculpe tus abdominales, altos, medios, bajos y oblicuos, mientras quemas grasa y logras el abdomen firme que quieres. Y no solo eso, con Abdomic puedes realizar 6 ejercicios más cardio para hacer un explosivo trabajo de extremidades superiores e inferiores. Obteniendo así un entrenamiento integral, quema calorías, ponte en forma y logra la figura que deseas. El secreto se encuentra en el sistema de rebote asistido de Abdomic, que permite que el esfuerzo se centre en la zona abdominal. A diferencia de las abdominales tradicionales, donde el esfuerzo se diluye en otras partes del cuerpo, es tan fácil de utilizar que todos en la familia pueden usarlo. Una gran ventaja que yo vi en el Abdomic es que te ayuda a hacer abdominales, aunque nunca hayas hecho abdominales, te ayuda a hacer lagartijas, aunque nunca hayas hecho lagartijas. Y poco a poquito tu cuerpo va a ir reaccionando, se va tonificando, se va haciendo fuerte y te va a ayudar a hacer mucho más eficiente los ejercicios. Si yo pude, tú puedes. Es compacto y se dobla fácilmente. Puedes guardarlo en donde sea. Para realizar los 6 ejercicios más cardio de Abdomic, necesitarías inscribirte a un gimnasio y gastar miles de pesos. Queremos ayudarte a que te pongas en forma. Hoy te enviamos tu Abdomic, las rutinas de ejercicio y guía de alimentación, para que logres tus objetivos más fácilmente. ¡Corre el reloj! Hoy podrás llevarlo a un precio verdaderamente sorprendente. Ahora sí no hay pretextos. Toma acción y comienza la transformación de tu cuerpo. ¡Empieza hoy mismo!